Hola, buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy es 24 de diciembre. Hoy es Nochebuena. Y pues nosotros aquí nos encontramos. Aquí está. Sí, papi. Aquí está Mateo. Saluda, papi. Hasta Gabriel. Se dice hola, no saluda. Ya. Anoche me acosté un poco tarde porque anduve envolviendo regalos. Todavía no termino. Trabajé. Y pues así es mi vida. Bien ocupada. Este, pues les cuento que. Pues. No. No. Les cuento que hace unos días. Espérame, papi. Les cuento que hace unos días mi esposo se hizo la prueba del COVID y salió negativo. Yo no sé si era muy rápido para que él fuera y le dijeron que salió negativo. Y entonces, pero él se empezó. Yo la verdad no quedé conforme. No quedé conforme porque él tenía mucha fiebre, mucho dolor de huesos y no tenía sabor a la boca. No olía, no, pues perdió el olfato. Y a mí se me hizo muy extraño que a él le hayan dicho que, pues que salió negativo, ¿verdad? Lo empecé a ver mal, no se le bajaba la fiebre, no comía bien, me bajó de peso. Entonces, vamos otra vez a que le hagan la prueba, pues que le hicieran otra vez la prueba, ¿verdad? Porque no estábamos conformes. Y pues vamos, que le dicen que sale positivo, salió positivo. Todo este tiempo, cuando hay, todo el tiempo, desde que él se enfermó, él ha estado usando aquí la mascarilla. Estuvo en el cuarto todo el tiempo. Yo dormía con Mateo en la otra recámara. Hemos todos, mis hijos, pues siempre están en su recámara. Tuvimos, no tuvimos mucho contacto para prevenir, ¿verdad? Por cualquier cosa. O sea, ya cuando le, pues el día que le dijeron que salió negativo, fue el único día que él salió de la recámara. Incluso él sale en un video mío donde él me está ayudando a limpiar porque dijo que ya se sentía fatigado, ¿verdad? Que te salió en cuatro paredes. Me imagino que eso, pues es difícil, muchachos, porque yo ya lo viví. Yo ya lo viví, simplemente que yo no quise decirlo aquí en mis videos y es algo horrible. Entonces, este, pues es un poco triste que vayamos a pasar, que muchos de nosotros vamos a pasar la Navidad separados. Mi esposo encerrado, yo con los niños aquí, pues aquí con ellos porque yo tengo que tener otra cara para ellos. Que ellos no me vean triste, que ellos no me vean llorando, porque no crean. Han sido estos días muy difíciles porque deseaba con todo el alma, con todo el alma que mi esposo pasara la Navidad conmigo. Porque siempre he estado trabajando en restaurante, trabajando las noches buenas. Él nunca ha estado con nosotros y deseaba este año que él pasara con nosotros, pero desafortunadamente las cosas se fueron por otro rumbo. Pero no importa con tal de que él esté bien, que él se mejore. Él ahorita está aquí en esta recamada. Ahí está él. Está él ahí. A veces es muy difícil porque Mateo está mami, queremos ver a mi papá, mami. Y Juan, que Mateo es bien inteligente, Mateo es bien inteligente. Los niños, todo esto ha sido muy difícil, pero primera tengo muchísima fe de que mi esposo va a salir de esta. Vamos a salir de esta. Pero igual yo este día, esta noche buena, quiero celebrarla con mis hijos. Quiero que ellos estén contentos porque, miren, ellos no saben, no saben nada. O tal vez sí saben porque este niño es muy, muy inteligente. Y hola, muchachos. Diles conmigo. Aquí está el pozole. Este es el pozole. Le puse, es de puerco y le puse también espinazo de puerco. Bueno, se le ve mucha grasita, pero eso ya se lo voy quitando conforme voy sirviendo. Ahorita voy a bañar a Mateo. Ando barriendo, ando limpiando los baños. Bueno, ando limpiando nomás este baño. Este baño porque el otro, pues, mi esposo está allá. Él no va a salir. Él está en cuarentena. Ya les voy a estar platicando un poquito más de eso. En otro video porque no quiero hablar mucho del tema hoy, que es Nochebuena, que va a ser Nochebuena. Y pues, les voy a... Ya más tardecita les grabo. A lo mejor ya cuando estemos cenando, no sé. Pero sí, en caso de que no les grabe, que pasen una feliz Navidad. Que la pasen bonito con sus seres queridos, con los suyos, con sus hijos, porque pues esta Navidad es un poco... Va a ser un poco diferente, ¿verdad? Que la pasen bonito. Mi hija va a venir, pero solamente nos vamos a ver de lejecito. Y pues sí. Ay, yo de ratito les sigo grabando algo. Bueno, chicas, ya ando por acá otra vez. Le estoy preparando a mi hija unos tamales. Aquí le tengo tamales. Aquí le tengo lechuga, rábano, cebolla. Y aquí le puse pozole. Ella va a venir como alrededor de las 7. Y nos vamos a ver por fuera. Porque pues... Pues no se puede. No se puede ahorita y... Te veo que mi familia esté bien y... Pues nos vamos a ver de lejos. Y pues sí. Pero esperemos que este 2021 sea mucho mejor que el 2020. Así que... Pues así es como nos vamos a ver. Pues aquí les estoy preparando las cosas. Para ya cuando ya llegue, ya. Yo ya tengo todo listo. Y los niños están allá. Mateo estaba allá. Lo bañé. Gabriel se quedó dormido. Están bien ansiosos por abrir los regalos. Yo me bañé. Pero miren como ya traigo las greñas. Según yo me planché el cabello. Pero ya... Ya ni me quise cambiar. La mera verdad. No tengo muchas ganas así como... Andar bien vestida. No sé. Solamente... Me puse otra máscara para verme un poco mejor. Pero bueno. Primero Dios todo esto vamos a... Vamos a salir. Vamos a salir de aquí. Vamos a salir. Tengo feo. Tengo feo. Bueno. Ahorita les grabo muchachos. Más al ratito les grabo. Tal vez cuando estemos comiendo o abriendo los regalos. No sé todavía. Pero en caso de que ya no me pueda despedir. Feliz Navidad. Que la pasen bonito. Que... El año 2021 sea mucho mejor que el año 2020. Y los quiero mucho. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Y... Thank you so much. Los quiero. Música ¡Gracias! What is it? Ahí viene. ¡Gracias! 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 ¡Anda en la casa, a la casa por del comando. Aquí he estado hablando con mi mamá Le estábamos deseando una feliz navidad Pues como ustedes ya saben No pudimos pasarla con ella Ni con muchos de mis hermanas No las vimos Pero esta fue una manera De cómo fue que nos comunicamos Aunque me hubiera gustado Que escucharan el audio Pero no sé qué pasó aquí, chicas Según yo lo grabé Pero el audio no se escuchó Así es Buenos días, ¿cómo están? Feliz Navidad Hoy es 25 de diciembre Ya oigo a los niños allá afuera Según yo les iba a grabar Cuando abrieran los regalos de Santa Claus Pero yo creo que ya se me adelantaron Ayer me quedé bien dormida Y me levanté bien temprano porque dije Les voy a grabar cuando ellos se levanten Pero me sentía tan cansada Que no aguanté Me vine a acostar otra vez Pero ahorita voy a ir a ver Ahorita vamos a ir a ver Qué están haciendo estos niños Feliz Navidad Ayer vino mi niña No Le dije que no pasara Pero me dijo Mamá Pero si tú no estás enferma Pero yo igual no quería Que se metiera ¿Verdad? Pero solamente pasó un ratito Me puse mi mascarilla Y ella también la traía Y se fue Ya no tardó mucho aquí Se fue Y pues ya La pasamos tranquilas aquí Hicimos Hablé con mi mamá Este También le hice un video llamada Estuvimos ahí felicitándola Diciéndole Feliz Navidad Con los niños Y pues es todo Mis hermanas Les testié Y pues ya No hicimos mucho muchachas Esta fue Mi Navidad Estamos contentos Gracias a Dios Estamos bien Y pues Confío Grandemente en Dios Que mi esposo pronto saldrá Pronto, pronto Bueno Vámonos para allá Ahora sí me voy a levantar Yeah ¿Qué trajo Santa? Look at the potato head Look at the potato head Look at the potato head Uh oh ¿Qué te trajo a ti? Y esto A ver, enseña acá Te traen esto Y Pokémon Wow ¿Y Brian? Oh, headphones A ver, ¿dónde está Brian? Allá ya está I need your food Ok Ahora me toca A mí abrir los regalos De mis clientes Unos de ellos Ya me dieron Se adelantaron Con mi regalo Y pues ya está en el banco La mayoría Todos me regalaron dinero Este Me dieron bonos Gracias a Dios Estoy muy contenta Y también Solamente una Me regaló Una bolsa con velas Que por cierto Ya las usé Ya no se las voy a poder mostrar Y solamente me quedan Estos tres sobrecitos Que yo no he abierto Fueron La Que no he abierto Pero todos los demás Pues Me dieron Este Me depositaron O simplemente Me lo ponían Junto con mi cheque Entonces pues ya Eso ya está Depositado en el banco Pero vamos a ver Que hay aquí Ve Ven Gabriel Agárralo así Ok Vamos a abrir Y el uno Disculpen mis greñas Pero pues me acabo De levantar Este de quien es Merry Christmas Bella ¿Bella? ¿Quién me lo dio? ¿Beli? Este es Oh my God Dear Bella We wish you a Merry Christmas With your family Miss And Mister Oh my God ¿Qué es mi pa? Era mi pa Doscientos dólares Era mi pa Soy bien mendecida Muy contenta Y este Merry Christmas Familia Tal También Oh my God You're kidding me ¿Qué? It's three hundred dollars Me dio doscientos cincuenta Why are you crying? Why are you crying? Oh my goodness Santa Thank you We got it We got it Why are you crying? Thank you for helping me This past year I know Sue Oh Esa mi rio Mi viejito Dice I know Sue Will appreciate you Your support Have a merry little Christmas Oh Es de mi viejito Y de mi viejito ¿Qué es mi viejito? Why didn't I cry? Me dio cien dólares Mami Mami Dime la chenya Dime la baby ¿Qué es mi viejito? Mami Oh my God Made me cry No quería llorar ¿Qué es mi viejito? Six dollars Thank you Misu Donde quiera que te encuentres Es mi angelote Misu Fue La viejita Que se murió De cáncer Es mi angel Es mi angel La quiero mucho Donde quiera que esté Es un angelote Thank you so much Disculpa que mi hijo Me estaba grabando Y movía la cámara Oh my God Oh my God Bueno muchachas Yo me voy a despedir Muchísimas gracias Por todo su gran apoyo Y pues Merry Christmas Merry Christmas De parte de nosotros De mi familia A su familia Feliz Navidad Feliz Navidad Bye 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 Chau 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 Chau